Como comentábamos en un vídeo anterior, el espacio nombre System Data contenía todas las clases necesarias cuando necesitábamos un acceso a una base de datos. Destacábamos, dentro de estas clases, las clases DataTable, DataView y Dataset. Esta última seguramente será una de las clases más utilizadas y que más funcionalidad nos proporciona. DataTable se podría ver como la representación en memoria de un conjunto de datos de una base de datos. Es decir, una vez hecha una consulta a una base de datos, nosotros podemos obtener la representación de esa consulta junto con sus datos en una variable alojada en memoria, en este caso en un objeto alojado en memoria. DataView representa una vista y una DataTable en concreto. Es decir, nosotros tenemos un DataTable y podríamos tener un DataView que fuera, por ejemplo, una ordenación determinada o un filtro de ese DataTable. DataSet representa un objeto que contiene o puede contener varios DataTable, así como los DataRelations o relaciones entre las distintas tablas. Podría ser una relación, por ejemplo, MasterDetail o MaestroDetail o cualquier relación que nosotros queramos implementar dentro de ese DataSet. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver un ejemplo de un acceso a una base de datos, una consulta y vamos a ver cómo podemos obtener o rellenar un DataSet con los elementos de una base de datos. Bien, yo tengo creada una base de datos que se llama Test y dentro contiene una tabla de usuarios con distintos campos. Tengo un formulario y tengo un control de texto que lo tengo, digamos, establecido con el DocaFill para que se me ajuste completamente al formulario. Además, si este formulario lo expandiera, pues este componente se expandiría de igual forma que el formulario. Como podéis ver, en la carga del formulario lo que hago es crear un nuevo objeto de tipo DataSet, el parámetro este es el nombre que le queremos dar al DataSet, y creo una nueva conexión de tipo SQL. Establezco la cadena de conexión para la base de datos con la que queremos trabajar. Creo un adaptador y le paso como parámetros la consulta que voy a hacer a la base de datos para el Secret Command y el objeto de conexión que previamente habíamos creado. En este momento ya estamos en disposición de recuperar los datos de la base de datos. Lo que vamos a hacer es hacer un fill para que traiga a mi DataSet los datos que tengamos en la tabla de usuarios, en concreto en este select. Y los va a meter dentro de una tabla llamada Usuarios. Bien, una vez que ya tengamos ese DataSet con los datos pedidos en la base de datos, lo que vamos a hacer es recorrer las tablas de este DataSet. En este caso solo tendremos una. Escribimos en la caja de texto el nombre de la tabla, y ahora para cada columna de esa tabla vamos a escribir en la caja de texto el nombre de la columna y el tipo de la columna. Bien, si ejecutamos esto, podemos ver efectivamente que la tabla que teníamos era Usuarios, y las columnas eran ID de tipo entero y nombre y apellidos de tipo String, que era precisamente lo que teníamos si nos fuéramos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto. ID, que podemos ver que es de tipo entero, y nombre es de tipo Batchart, de tipo String, y apellidos también es de tipo Batchart. Bien, como podéis observar que, bueno, para yo poder utilizar estas clases, DataSet y LosConnection, como digo, he tenido que usar el espacio de nombres y este data. Bien, cuando creamos un nuevo proyecto, por defecto, este espacio de nombres no está incluido, por lo que, aún haciendo el Use in System Data, deberemos incluirlo como una referencia a nuestro proyecto. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es, pues, mostrar todos los archivos del proyecto, y en la carpeta de referencias, agregar las referencias System Data. Eso se hace, pues, haciendo clic, con el botón derecho en la carpeta de referencias, seleccionando ver las referencias, y seleccionar System Data, del grid que tenemos disponible. Bien, una vez seleccionado, vamos a aceptar, y ya tendríamos incluido el System Data, en nuestro proyecto, y ya podríamos hacer uso del nombre de espacio, y de las clases que tenemos al nombre de espacio.